hola a todos y a todas cómo están hoy feliz inicio de semana y bueno como en el vídeo anterior les había mostrado el expositor o el display para los tips y alguno por ahí me dijo que sí que quería mirarlo y bueno en el tiktok también me han estado preguntando por mensajes y bien aquí está este es el que yo ya tenía hecho pero no había grabado no lo había grabado vídeo así que me puse otra vez manos a la obra para ustedes y aquí está he estado probando con la resina epóxica a hacer también pequeñas manualidades así que estarán viendo de vez en cuando por aquí algunos vídeos con resina sobre todo para lo que es para accesorios para para nuestra mesa de trabajo y cosas así y bien aquí yo ya estoy mezclando la resina la verdad que soy nueva en esto de aquí pero me ha encantado la verdad que me gusta bastante probarla y por ahí voy haciendo unas cosillas para empezar como les tengo otro vídeo que también ya lo tengo listo para subir si no lo he podido subir que es de compritas pues aquí están algunos de los moldes que me llegaron y voy a estar los estrenando antes de mostrárselo y bien voy a estar usando este molde de silicona de una plumita y esto sería también para un expositor porque los he visto también que los venden para poner ahí de exposición para los tips cuando ya terminamos de hacer un diseño y hacerle fotitos y todo esto pues la verdad que quedan bastante bien los tips ahí en este tipo de expositores y bien pero lo bueno de esto de utilizarlo con resina es que lo podemos hacer a nuestro gusto también podemos estar utilizando acrílico para las uñas o gel de construcción pero nos saldría un poquito más caro porque este bote de resina bueno yo lo compré en el lero y merlín y me costó 14 euros y viene como 500 mililitros y pues creo que sale mucho más económico que utilizar los productos para las uñas para hacer este tipo de cosas y bueno aquí ya viste que yo estuve mezclando la alita de ángel le puse bastante alita de ángel para que brille bastante y que luego mis fotos se vean súper chulas aquí con este expositor y nada este expositor luego un vídeo el molde perdón en un vídeo más adelante que ya se los tengo casi listo de compras lo que pasa es que estoy esperando que me lleguen unas cosillas más están tardando en llegar pero bueno ya llegarán y bueno ya se los subiré y estos moldes yo los compré en el aliexpress algunos de este de aquí a no este de aquí no este lo compré en amazon que llegó en amazon y la verdad que estaba encantada con con este tipo de compra porque llegó súper rápido llegó al siguiente día y eso que llegó un domingo el molde y pues como casi nunca por compro por ahí pero bueno estaré comprando más por ahí porque el envío es súper rápido y bien vamos a estar mezclando aquí la resina yo estoy llenando la súper bien no es un tutorial de resina porque yo recién estoy empezando en esto y pues no sé mucho simplemente añadir lo que ponen las instrucciones de mezclar los productos creo que era 100 de uno y 60 del otro y pues más o menos ahí yo estuve mezclándolo y la verdad que tampoco me quedó tan mal ahora van a estar viendo ustedes el resultado final hay que ponerle el fuego por eso que estuvieron con el mechero que estoy sacando las burbujitas ahora sí te voy a estar mostrando cómo hice el expositor que les mostré en el vídeo anterior y lo que estuve utilizando pues que como yo no tengo muchos moldes para hacer este tipo de proyectos o cosas y me llamó la atención la cajita de los huevos esta es una cajita de estas de plástico que vienen por encima la que tapa los huevos cuando compras hay una docena esta es del mercadona si no me equivoco bueno pero todas son parecidas y bueno voy a estar utilizando este plástico porque viene súper bien de molde y la resina no se va a pegar y luego va a ser mucho muy fácil retirarla y bueno este es el display que yo hice con con la cajita de huevos y la resina la verdad es que me encantó cómo quedó pero yo no había grabado el vídeo porque bueno no pensaba grabarlo pero dije bueno vamos a mostrarle cómo hice porque la verdad es que es súper fácil no sé si se podrá hacer con el acrílico o con el de construcción me imagino que sí que también se quedará muy bien si lo hacemos así lo que no estoy segura es que si el molde o este tipo de plástico vaya a luego al poder despegarse con el acrílico no lo he probado yo lo estaré probando quizás en estos días y se los comentaré pero con la resina epóxica este tipo de plástico pues se desmolda muy fácil y sale sale súper rápido simplemente vamos a estar esperando que se seque bien tarda en secar más o menos 24 horas y pues esperamos a que se seque muy bien y luego ya la desmoldamos el fuego es para quitar las burbujitas de aire que quedan por eso puse una pequeña cantidad luego añadí fuego y luego así de a poquito para ir quitando las burbujitas y que no se queden burbujitas es decir también que este bueno este molde bueno este tipo de plástico no deja la superficie así brillante y bonita no la deja como opaca pero luego lo podemos estar solucionando aplicándolo un poquito de top gloss de las uñas y listo si es que lo quieres así que brille porque si no pues también se ve bastante bonito así en color mate y bien voy a seguir aquí yo ya llené el casito este de los huevos y vamos a estar dejando que se seque y como hice bastante cantidad de esta resina la verdad que no calculé porque era solo de hacer la hojita esta la pluma que es para hacer el display también para las fotitos de los tips y el otro con la tapita de los huevos y pues era solo eso pero como había hecho bastante resina mira y tengo dos botes todavía pues aquí estos moldes que me habían llegado el día anterior también por amazon y pues voy a estar voy a estar los aprovechar que tengo ahí la resina ya preparada y los voy a hacer también voy a aprovechar aquí el poquito que queda ahí de resina estoy sacando las pelucillas perdonarán el ruido de fondo que tengo porque a veces se me dificulta grabar y no subo vídeos por el audio porque es un poquito complicado grabar el audio aquí en casa y que haya absoluto silencio pues es un poquito difícil pero bueno vamos a estar rellenando estos marca páginas en realidad la pluma también vendría a ser como un marca páginas para los libros pero bueno yo la voy a estar utilizando como un display o un expositor para mis tips y para mis diseños luego hacerles fotitos y eso y también los marca páginas estos también se los podría estar utilizando de la misma manera aunque quedarían rectangulares pero bueno todo nos sirve y yo creo que también los utilizaré para hacer mis fotitos de mis diseños yo estoy súper contenta de momento con la resina estoy probando aquí hacer varias cositas han dado bastante distraída sobre todo por las vacaciones el verano y quería comentarles a mis suscriptores a los que están aquí a darles las gracias a todos los que están aquí desde el principio del canal siempre están apoyando todos los vídeos que subo la verdad que estoy súper agradecida con todos ustedes yo me voy a estar poniendo al día también con todos los comentarios con todos sus la y voy a estarme también poniéndome al día en el canal porque lo he tenido bastante descuidado estamos de vacaciones ahora en agosto tengo los chicos en casa y espero que comprendan que ahora empieza termina el verano las vacaciones y pues me pongo otra vez a trabajar aquí en el canal con ustedes con todo y sobre todo a seguir con lo que son los cursos de las uñas acrílicas porque bueno lo he dejado así como un poco en pausa mientras termina el verano porque la verdad es que no me he concentrado y estoy a falta de tiempo para hacer este tipo de cosas y bueno estoy ahora un poquito con la resina porque así me distraigo también yo un poco y pues ahí voy entonces también van a estar viendo un poquito algunos vídeos también de este tipo de cositas pero sobre todo para hacer accesorios para nuestra mesa y cosas así para no para nuestra zona de trabajo como en este caso estamos haciendo expositores para los tips también podemos estar utilizando estos moldes con el gel de construcción ya te lo comenté antes y con el acrílico yo utilicé también con acrílico y bueno son de silicona igual que los moldes pequeñitos para las uñas y pues vienen bastante se desprenden súper fácil y vienen súper bien para hacer este tipo de accesorios pues si no quieres comprar resina pues también puedes estarlo haciendo con algún acrílico que ya no ya no uses mucho o que ya te haya caducado y que no lo vayas a utilizar en tus manos o en tus clientas pues ahí lo podemos estar aprovechando para hacer este tipo de cosas y así aprovechar el producto y no tirarlo y ahora te voy a estar mostrando una cosa que tengo por aquí que la estaba buscando mira estas flores secas que también les tengo un vídeo preparado son flores estas naturales que he ido recolectando algunas que me ha traído mi esposo y pues las he secado y la verdad es que han quedado bastante bien y pues les estaré subiendo también un vídeo de cómo yo sé que estas florcitas para poder encapsularla o simplemente para guardarlas de recuerdo y también bueno si son pequeñitas las podemos utilizar también en nuestras decoraciones en nuestras manicuras y pues quedan súper bien con el color y no se mal se quedan sequitas pero conservando su color natural y la verdad es que me ha encantado esta técnica para poder conservar así y secar las flores que se las estará subiendo también más adelante así que si no te has suscrito y eres nuevo por aquí o nueva yo soy male estás en pasión por las uñas te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones así youtube te va a estar avisando cada vez que yo esté subiendo un vídeo y bien les tengo preparadas varias sorpresitas antes de que termine agosto pues vamos a estar subiendo varias sorpresitas pues estarán pendientes así que no se olviden de activar la campanita porque les tengo preparada algunas sorpresas ahora antes que acabe el verano la verdad es que no calculé la resina que iba a necesitar y no necesitaba tanta pues yo hice aquí dos frasquitos de estos botes de gelatina que estoy reciclando reutilizando y pues me quedó me ha sobrado bastante y lo que estoy haciendo ahora es simplemente aprovechar ya que por ahí otros moldes más pequeñitos que tenía y estoy aprovechando nada más para no tirar la resina que ha quedado ahí pues aprovechando y como no tengo moldes así tan grandes porque bueno poco a poco tengo pedido un montón pero no me llegan porque son pedidos de aliexpress y pues no llegan pero bueno hay que esperar que lleguen y bueno tengo de momento estos pequeñitos y pues para aprovechar lo poquito de resina que queda por aquí y no desperdiciarla pues voy a estarlo rellenando ya lo estás viendo la el fuego el calor es para quitar las burbujitas de aire que queda en encapsuladas ahí dentro del producto y bueno no se ven tan estéticas no se ven tan bien y pues con un poquito de calor eso se quita he visto que también hay unas maquinitas para calentarla y es mucho más cómodo y más fácil pero bueno de momento yo estoy aquí a lo rústico con lo que tengo haciendo mis pinitos o mis experimentos con este producto y bueno aquí ya está todo lleno he llenado algunos moldes que tenía por ahí para no desperdiciar el producto y lo voy a dejar en una superficie plana que no se vaya a estar meneando para ninguna parte porque si no se va a quedar mal y pues aquí ya pasaron cuatro horas esta resina la verdad seca bastante rápido yo no pensé que iba a secar tan rápido así que se queda un poquito flexible algunos ya están súper duros otros no ha pasado más o menos cuatro horas y pues en los otros hay que esperar estos pequeñitos y que han secado rápido pero por ejemplo el marca página de aquí yo lo siento aguadito este de aquí también secó creo vamos a sacarlo pero bueno algunos han secado muy bien pero es los marca página o bueno yo los voy a usar son marca páginas pero yo lo voy a usar de expositores pues estos aún les queda por secar pero el que puso aquí en el molde este de plástico el molde entre comillas porque es el de los huevos es la bolsita esta que tapa los huevos pues este de aquí está súper duro y encima es tiene mucha más cantidad de producto que los marca páginas y pues me ha sorprendido que este si se ha secado y los marca páginas no bueno toca esperar a ver qué pasa vamos a estar desmoldando tú ya estás viendo aquí que es súper fácil yo no le he echado nada al molde no tiene pensaba ponerle aceite o algo no le puse nada simplemente lo estoy recortando y la verdad es que dándole unos pequeños tirones sale muy muy rápido quizás si los vamos a estar utilizando con gel de construcción habría que probar una gotita a ver si lo podemos desprender fácil y con el acrílico lo mismo y si no aplicar una capita de aceite para que no se pegue y así poder hacer estos estos como conitos de los huevos este y si no con un papel encerado también podríamos ir rellenando y hacer el conito y bien ya está haciendo aquí que con la resina este este plástico que trae los huevitos la tapa de los huevos pues se desprende súper súper fácil y no la verdad no es difícil hay en la punta como que le faltó secarse un poquito bueno no queda brillante como los moldes de silicona queda como más más bien un poquito mate pero se ve súper bien aquí como me quedó una unas rebabitas o unos excesos excedentes de producto simplemente lo voy a recortar recortar porque está muy finito también podríamos limarlo pero yo lo voy a estar dejando así y como ves aquí como la puntita de este cono es plana pues yo le voy a estar poniendo una bolita de estas de aquí la podemos dejar así y ya está pero yo le voy a estar poniendo aquí como unas bolitas de estas que tengo por acá nada simplemente un poquito de resina y la vamos a estar pegando y como está mate pues luego de pegarla mira aquí ya la voy a estar no tengo el guante aquí se me quedó pegado mi dedo casi me quedo sin piel aquí y el guante igual con la resina pues hay que tener cuidado y como está un poquito mate pues vamos a estar aplicando una capa de top gloss y por todas partes vamos a meterle top gloss por todos lados y en la puntita pues en la punta le voy a poner un poquito más para que sea esa bolita que que se quede súper bien súper bien pegadita y no se vaya a estar saliendo cuando pongamos el tip y bueno nada simplemente eso vamos a estar cubriendo todo con el top gloss y vamos a ponerlo a la lámpara durante unos dos minutos porque he puesto bastante top gloss y creo que quede bien 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 catalizado este producto y bien brilloso entonces vamos a secarlo el doble de tiempo y como el top gloss que estoy utilizando este es de ulet nails y pues deja capita de inhibición pues vamos a estarle limpiando la capita de inhibición y listo con una gasita que no deje pelucilla y pues ahí va vamos a limpiar la verdad que quedan súper bonitos el otro también lo limpie que tenía un poquito de restos del 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 pegamento este el tag el pegamento removible que parece chicle con es el que yo le pongo aquí ponemos un poquito con el tipo debajo del tip y ya tendríamos nuestro expositor o display para nuestros tips la verdad que me encanta cómo se ve y nada simplemente hemos estado reutilizando una cajita de los huevos estás de plástico y pues vamos a estarle dando uso a lo que tengamos a mano ya te dije que si no puedes utilizar esto pero creo que todos tenemos esta cajita de huevos de en casa casi todo y si no pues con un papel encerado podemos hacer un conito y rellenarlo con con acrílico en este caso yo estoy utilizando la resina epóxica pero también se podría estar rellenando un conito con acrílico y quedaría súper súper bien y bien aquí ya terminé de hacer mi mi conito mi expositor con hito y pero si tú quieres seguir viendo cómo quedaron estos estos expositores o mi hojita esta no es hojita yo le cambio el nombre y le digo hojita es una pluma entonces vamos a estar esperando un poquito más así que no te vayas vamos a esperar un poquito más y voy a hacer aquí un corte estoy sacando simplemente los que ya están duritos que debería esperar 24 horas aquí sólo han pasado cuatro horitas me parece y yo sí soy muy desesperada no debería sacarlos porque algunos están blanditos y pues yo con la travesura y y mi impaciencia sacándolos pero lo de la resina hay que tener paciencia y dejarlo secar el tiempo que pone ahí cada cada fabricante y pues ahí de este de aquí creo que son 24 horas y hay que dejarlo pero la verdad es que como está haciendo bastante calor pues así ha secado rápido y te voy a estar mostrando así que no te vayas te voy a estar mostrando este de aquí lo que me pasó por no esperar porque aquí yo soy muy muy impaciente y estuve intentando desmoldar este de aquí y lo estropeé nuestro pie y bueno igual no quise no quise cortar el vídeo pero no quise cortar el vídeo pero si alguno le interesa saber pues no hay que desmoldar la resina antes de que seque porque si no pues te va a pasar esto que quedó esto como hecho chicle la verdad es que me costaba un poquito desmoldar lo y yo con la travesura de querer sacarlo y ver cómo quedaba porque bueno estos son mis primeros mis primeros accesorios que hago con este producto y pues yo la la impaciencia me podía más que esperar y y no hay que llenar mucho los moldes porque si no te va a pasar esto como a mí que llené mucho el molde y pues se rebosó se salió por un lateral o por el otro y pues quedó feo entonces lo recorté con la tijerita como aún estaba blandita la estuve recortando con la tijera los laterales pero ese de ahí por lo menos se quedó ya fatal no quedó bien perfecto este de aquí quedó todo doblado por andarlo tocando y bueno aquí ya lo yo lo que hice fue volverlo a meter en su molde aunque estaba ya desde todo desbaratado y esperé ya el tiempo unas cuatro horas más a que secara no esperé las 24 la verdad que aquí más o menos tenía ocho horas desde que yo había hecho había realizado el producto había puesto ahí la resina pues no tenía mucho igual estaba algo blandita pero ya se podía desmoldar y pues no hay que desmoldar la si no han pasado 24 horas porque si no los vamos a desfigurar y bueno y bueno yo voy a seguir sacando mis expositores esto esto de aquí la verdad estas estas bolitas y todo esto lo rellené porque ya viste que me había sobrado producto pues ahí están entonces las estoy sacando no quise cortarlo el vídeo así porque quizás a ti te interesaba ver cómo se acaba de los moldes todas estas cositas algunas los he pasado rápido y nada simplemente hay que estar esperando que pase su tiempo y se catalice perfectamente creo que tarda en catalizar hasta dos días pero a las 24 horas ya la podemos desmoldar y como aquí no han pasado 24 horas aún aún pero ya está bastante durita pues sí ahora sí la voy a estar sacando y esta vez si ya no se me rompieron ni se me estropearon ni se desfiguran y perdieron su forma la los expositores porque bueno son marca páginas pero yo voy a poner aquí mis tips para hacerles fotos y como la resina está aún blandita no se ha secado del todo pues aprovecho y con la tijerita ya estás viendo tú que estoy quitando o recortando los excesos de resina que se salieron por rellenar mucho el molde entonces no hay que rellenar mucho el molde porque si no te pasaría esto y pues nada simplemente lo recorto para luego no tener que estar limando porque si se endurece luego me va a costar mucho estarlo limando este de aquí quedó más o menos perfecto según yo porque este no se me no lo había llenado tanto de resina y pues más o menos quedó bien tampoco me quedaron burbujitas y la verdad que de aparte de lo que es la plumita este de aquí el que también me gustó porque quedó con la hojita encapsulada y al secar ya les voy a estar subiendo el vídeo de cómo se que estas estas hojitas estos son de mis calanchoes que tengo en el balcón son unas flores muy bonitas que aún me está dando mi plantita y pues la seque y quedan súper bien y bueno yo se los voy a estar subiendo también porque me encantó cómo cómo quedaron estas flores con su color con su color perfecto y súper súper deshidratadas y se quita que van a venir súper bien para hacer nuestros diseños también para las manicuras y bueno en este caso fue para encapsularla y este de aquí es el que me encanta con la alita de ángel la verdad que yo estoy súper súper enamorada espero que a ti también te guste porque a mí me emociona cuando lo saqué yo me quedé súper enamorada de este de esta hojita de aquí yo me emocioné cuando la vi la verdad que con la alita de ángel y nada simplemente sólo tiene alita de ángel y se ve bastante bonita tiene esos destellos ahí iridescentes aún está un poco blandita mira y aquí te voy a poner el tip para que tú veas cómo se ve y la verdad que queda súper súper bonito y voy a estar haciendo un montón de estas cosillas así que ya me verán ustedes así que me van a disculpar a las que quieren ver sólo uñas por aquí porque voy a estar añadiendo también cositas de resina así que les comunico que va a cambiar un poquito el canal no va a haber sólo sólo uñas ni diseños de uñas también van a ver este tipo de manualidades con resina sobre todo para hacer accesorios para nuestra mesa de trabajo y también quería hacer algunos experimentos y bueno ya los van a estar viendo ustedes más adelante un pequeño cambio no hace mal a nadie y menos aquí en el canal así que de vez en cuando una vez por semana así como subo cositas para las uñas y vamos a seguir sobre todo en septiembre con lo que son el tema de los cursos de uñas en septiembre si me voy a poner súper súper centrada con el tema del curso de uñas ahora que ya acaba el verano así que de momento aquí de vacaciones vamos a ver algunas cositas de estas también voy a seguir subiendo cositas de vídeos de uñas tutoriales y todo esto pero en septiembre quiero ponerme seria con lo de los cursos y seguir subiéndoles aquí porque quiero compartir todo la información que yo tengo lo que he ido aprendiendo y pues yo sé que hay muchas chicas que no pueden pagarse un curso de uñas acrílicas y pues yo quiero compartirles todo todo lo que yo sé aquí a ustedes así que no te olvides de activar esa campanita de suscribirte si aún no lo has hecho porque así no te vas a perder ninguno de los vídeos que yo voy a estar subiendo y nada yo sigo desmoldando aquí esta cosita que puse que quedaron fatal pero bueno era aprovechar simplemente un poquito del producto que había sobrado te comento que ese molde chiquitito pues pensé que era más grande pero nada ahí está pero bueno para hacer estas letras pequeñitas también está súper bien este de aquí me encanta espero también te guste a ti como quedó la flor ahí encapsulada se ve como un cristalito y la verdad que yo estoy muy muy enamorada de haber trabajado con estos productos la verdad estoy encantada espero te haya gustado este vídeo te haya servido de ayuda la verdad es que hay que innovar un poco también para todo y esto no a mí la resina me ha encantado y sobre todo para hacer este tipo de cosas mis display para para nuestras nuestros tips y para nuestras fotos y la verdad que quedan súper súper chulos y también como te dije antes los moldes también los podemos estar utilizando con acrílicos con el de construcción aunque nos va a salir un poquito más caro que la resina porque la resina es mucho más económica y bien este es el que me quedó fatal tú ya lo estás viendo y que está todo chueco torcido aplastado él por haberlo sacado antes de tiempo este de aquí aunque no se ve tan mal pero si está torcido pero bueno ahí lo voy a dejar también ya lo estarán viendo ustedes con algunos tips por ahí encima y vamos a estarlo limando yo lo voy a estar limando a ver que para intentar arreglarlo un poquito porque aunque haya salido mal por andar de los de sacando de su molde antes de tiempo todo tiene arreglo y solución y bueno estos son los los display que yo quería mostrarte cómo hacerlo como los hice yo para que tú te hagas una idea también cómo puedes hacer los tuyos para hacer tus fotos para aquí los vídeos bueno o simplemente para hacer tus fotos para tus redes sociales y la verdad es que están bastante bonitos tú ya los puedes decorar a tu gusto ponerles las decoraciones que tú quieras los colores que tú quieras pero bueno a mí con la alita de ángel me ha encantado bien nos vamos a ver en el próximo vídeo adiós